Bueno, muy buenos días. En principio estamos acá en el Salón de Legisladores de la provincia de Formosa y a las 10 y 30 vamos a dar inicio una charla explicando, por una parte, en qué consiste el programa nacional del Ministerio de Trabajo que se llama TESUMO, que es un programa para jóvenes de 18 a 24 años. Y por otro lado, de parte de la cartera a la cual pertenezco, que es la Secretaría de Empleo, vamos a hablar un poco de cómo hacemos la vinculación a nivel provincial con este programa nacional, es decir, cómo preparamos a estos jóvenes, cómo lo capacitamos, cómo lo vinculamos con el sector empresarial, en lo cual consiste el programa, y también, en este caso, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de la Mujer porque gran parte de este programa queremos destinar justamente a esta población que son mujeres de 18 a 24 años. Bueno, ¿cuál es el organismo que está en la comunidad? Bueno, en este caso estamos trabajando en tres organismos. La Subsecretaría de Empleo depende del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, que nos toca a nosotros, a estos futuros jóvenes que a través del programa TESUMO van a ingresar a trabajar en empresas y pymes, mejor dicho, ya vamos a ampliar un poquito más, pymes formoseñas, ¿sí?, a través de una compensación económica que va a brindar el Estado Nacional y nosotros desde el Estado Provincial lo que hacemos es, como dije hoy, preparamos al joven, ¿sí?, lo capacitamos, ellos entran en un periodo de formación con nosotros desde un mes y medio, posteriormente los ayudamos en el diseño de su currículum vital, seguido de eso lo que hacemos es un coaching de entrevista laboral, y por último lo ayudamos en la búsqueda de su puesto laboral, ¿sí?, buscamos justamente las empresas, los comercios que puedan llegar a tomarlo, y bueno, hacemos la vinculación y el seguimiento, para eso contamos nosotros con un cuerpo de profesionales, desde psicopedagogos, desde coaching, desde psicólogos, para hacer este acompañamiento, no tan solo por el joven, sino también por el empresario, el empleador, que necesita a veces de ese asesoramiento, de ese acompañamiento, para poder integrar a una persona que no cuenta con experiencia laboral, que esa es la gran barrera a veces que tienen los jóvenes para empezar a trabajar, y también para futuras capacitaciones que nos solicite la empresa o el comercio para ese joven o para los compañeros de trabajo del joven. Ese es nuestro trabajo de parte de la Secretaría de Empleo. Ahora el Ministerio de Trabajo, a través de la Agencia Territorial Secursal Formosa, lo que hace es descargar estos programas, ¿sí?, y trabajamos vinculadamente también en la búsqueda de la empresa. Por eso también hoy lo que ustedes van a encontrar en esta charla son parte del sector empresarial, sobre todo mujeres, hoy se han presentado mujeres empresarias formoseñas, y también se han presentado representantes de ese sector empresarial también, como por ejemplo la CAMEFOR. Y la Secretaría de la Mujer, obviamente a través de la base de datos que tiene, obviamente también a través de capacitaciones que ellas nos van a ayudar a brindar, y en la vinculación que vamos a dar a esto, nos van a ayudar a llegar con esa meta. A que muchas mujeres, hoy formoseñas, están necesitando generar un ingreso, están necesitando la formación, la preparación y el acompañamiento para poder insertarse laboralmente, y bueno, es por eso que estos tres organismos, nosotros obviamente dependiendo del Ministerio de Economía, hemos decidido vincularnos para llegar a estos objetivos. Bueno, la última, ¿cuál es el porcentaje que está pagando el Estado? Bueno, en este programa Te Sumo, el porcentaje que está pagando el Estado es del 70%, y también hay una reducción del 95% de los aportes patronales en el caso de que sean mujeres. Eso es muy importante decirlo, y la duración del programa Te Sumo es de 12 meses, es un año. Te Sumo es de 12 meses, es un año.